¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Un gusto encontrarlos por acá. Nuevamente algunos y otros bienvenidos al primer encuentro. Con Jaime Piracón y Mariana Lodowski constituimos un pequeño grupo de investigación que se sumó a UNIPE el año pasado por invitación de la UNIPE. Somos tres colegas que venimos trabajando en distintos recorridos, que en algún caso con más fuerza en la didáctica de las ciencias sociales, en las cuestiones sociales en general, y que lo que nos pone en una misma mesa de trabajo en estos años, en este tiempo, es el interés por cruzar nuestras reflexiones y el modo en que nosotros pensamos las enseñanzas de las ciencias sociales con el tema, la problemática, la voy a llamar así, de los nuevos medios, de las TIC. Creo que nos cruza una pregunta, la pregunta tiene que ver con qué está pasando en relación a las prácticas que intentan cruzar los usos de las tecnologías con la enseñanza de las sociales, y el qué está pasando, no desde una pregunta, digamos, de indagar desde afuera, sino, digo, nos parece que el qué está pasando, o poder entender esto, tiene que ver con proponernos un trabajo con colegas, entre colegas, con docentes, entonces, con este equipo de investigaciones, su primer proyecto de trabajo, se propone justamente armar un espacio colaborativo con docentes para indagar sobre estas cuestiones. En el marco de este proyecto de investigación, el año pasado, dado que, bueno, se vio interrumpido, digamos, el trabajo apenas empezado, y la UNIPE nos pidió una tarea que fue, que no nos resultaba ajena, porque todos nosotros, los que integramos ese grupo, tenemos experiencia en producción de materiales, y ese pedido de la UNIPE fue, del Ministerio, fue participar en la elaboración de los cuadernos para Seguimos Educando del Nivel Medio. Y lo que queremos traer acá con ustedes era esta experiencia, porque abrir un poquitito la cocina de lo que fuimos pensando, imaginando, para producir esos cuadernos, porque me parece que en este abrir la trastienda, la cocina de las decisiones que fuimos tomando, lo que va a empezar a aparecer, nos parece, es un índice de asuntos que están siempre presentes cuando pensamos los problemas de la enseñanza y de las ciencias sociales. Entonces, bueno, nos parece que, digamos, más allá de, no sé si es lo que queremos poner en valor esto, más allá de la circulación o la utilidad o el efecto que hayan tenido estos cuadernos, sabemos poco, bastante poco de eso, sinceramente, porque no sabemos qué pasó, fue una política tan universal, digamos, salvo algunas cuestiones generales que el Ministerio investigó y que relevó y que sacó a la circulación. En rigor, hemos tenido ocasión de hablar con algunas profesoras, profesoras, pero no es que tenemos sistematizado una idea en relación con los efectos del material, más allá de lo difícil que es siempre saber eso. Pero bueno, la idea era que nos acompañaran en estas decisiones didácticas, porque son decisiones didácticas que fuimos tomando en relación a producir un material en la urgencia, en la, digamos, en la urgencia y en la necesidad de imaginar una situación que no es impensada, digamos, un chico trabajando solo con un material escrito, digamos, pongamos así, un joven trabajando solo con un material escrito, con un cuadernillo, no es algo absolutamente ajeno a lo que siempre había pasado, porque, no sé, la gente que trabaja en distintos ámbitos educativos, esto no es absolutamente original, pero ahí había algo original que era el aislamiento o la hipótesis de aislamiento y la hipótesis de alguien trabajando en su casa, en situaciones muy distintas, muy diversas, seguramente con lo que estoy diciendo estoy reflejando lo que les debe haber pasado a ustedes. Primera pregunta, ¿ustedes supieron de los cuadernos? ¿Se enteraron de estas publicaciones? ¿Les llegaron a los lugares donde ustedes estaban trabajando? Sí, claro, desde ya que llegaron, llegaron a Analia. ¿Llegaron? Ahí Nora, como la conozco, sé que está hablando de la provincia de Buenos Aires. Sí, 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 a nosotros, a la escuela nuestra también llegaron. María Alejandra, ¿dónde estás María Alejandra vos? En Garín estoy trabajando, en Escobar. Ajá. Sí, y ahí llegaron y los utilizamos bastante, porque es una zona muy desfavorable, los chicos no tienen conexión, así que tuvimos que manejarnos bastante con eso, y fue un poco complejo, ¿no?, pero se logró bastante. ¿En qué nivel estás María Alejandra? Bueno, genial. ¿Cómo? ¿En qué nivel estás María Alejandra? Secundario, soy profesora de Historia. Ah, ok. Sí. Bien. Bueno, obviamente, ¿igual te querías decir algo? Porque veo que... No, en mi caso, ¿cómo están? Buenos días. En mi caso yo me acerqué al seminario, en realidad trabajo en una zona rural, en la provincia de Buenos Aires, en una región educativa, la 17, que precisamente es la región con mayor ruralidad de toda la provincia de Buenos Aires, por cantidad de servicios educativos que tiene, y mi trabajo es con primaria, trabajé con los cuadernos en primaria, me metí en la primaria, así que estuve con ellos trabajando, y bueno, sí fue muy dificultoso todo el trabajo, sobre todo en las escuelas primarias, porque era el único medio que tenían de comunicación con el alumno, de dejarle los cuadernillos en la tranquera, por ejemplo, y que los chicos fueran a buscarlos, así que fue muy dificultoso toda esta cuestión de la implementación, y también el ida y vuelta, sobre todo, esa evaluación que quedó ahí cortada, o no del todo visibilizada por los propios docentes, fue un motivo de varios conversatorios que hicimos, y bueno, estaba hasta... Lo cual los docentes valoraban mucho el cuaderno, en el caso, te estoy hablando de primaria, ciencias sociales, ¿no? Valoraban mucho el cuaderno en cuanto a las perspectivas, las propuestas que tenían, pero terminaba siempre congelándose en la efeméride, en el caso de la primaria. Claro, claro, Walter, sí, sí, claro, claro. Bueno, también para nosotros tenía sentido hablar con ustedes hoy de esto, porque obviamente en el escenario que estamos ahora, que va a ser un escenario de alternancia, me parece que también mirar esos cuadernos, digamos, desde la perspectiva de qué herramientas pueden ser para nosotros, en esta perspectiva, ¿no? Obviamente por ahí no es lo que te pasa vos, Walter, si estás en ruralidad o no, pero hay zonas en donde vamos a tener que imaginar, de hecho creo que la provincia de Buenos Aires lo está organizando así, una semana con un grupo, una semana con otro grupo, o sea que esta cosa de imaginar cómo juega un material en una secuencia más larga, donde nosotros no estamos todo el tiempo con los estudiantes, con las estudiantes, es algo que, bueno, nada, estamos todos pensando, digamos, entonces desde ese punto de vista, compartir las decisiones didácticas que tomamos en relación a estos cuadernos, me parece que nos puede ayudar también para pensar este escenario de alternancia. Este, a ver, el primer asunto que tiene que ver con la famosa, las tensiones acá, Mariana, la compañera, nuestra compañera, entre tensiones y decisiones, algunos condimentos que nos trajo el aislamiento, obviamente no son tensiones muy diferentes que las que siempre nos suceden cuando pensamos que enseñamos en social. Una básica, la selección de contenidos. La selección de contenidos, bajo el supuesto de que necesitamos tener, contar con ejes explicativos, y esos ejes explicativos son los que nos van a permitir definir algunos recortes, definir algunos puntos de entrada para los contenidos. Es decir, de todo lo que el programa planteaba, nosotros qué decidíamos, porque, digamos, para que sepan cómo fue, el ministerio nos iba trayendo. Después eso se sistematizó en contenidos que ya se priorizaron para todo un semestre, para todo el año, pero al principio nosotros trabajábamos con listados de contenidos. Entonces, pero es la misma situación que tenemos cuando trabajamos en general. Listado de contenidos. De ese listado de contenidos nosotros tenemos que elegir qué vamos a tomar, ¿no? Con la expectativa, y que creo que en un punto nos va a volver a pasar este año, de que no va a ser posible trabajar, si nunca es posible trabajar todo, en esta coyuntura va a ser mucho más difícil. Entonces, ¿qué puntos de entrada a los temas del programa elegimos, pero que sean relevantes? Que si me meto en profundidad con esos temas de enseñanza, esos temas de enseñanza van a ser elocuentes, elocuentes en relación a pensar, o un periodo de tiempo, o un problema que tiene que ver con lo geográfico. Es decir, ¿cómo selecciono por dónde meternos? En el caso nuestro, además teníamos la limitación de que todo eso lo teníamos que desarrollar para cada cuaderno en diez páginas. O sea, como que, bueno, ahí había diez páginas en cada cuaderno para poder desarrollar ese conjunto de contenidos. Entonces, ¿por dónde le entramos? Entonces, en esta cuestión, nosotros vamos a entrar por ejes explicativos, a esto le sumábamos que tenemos la idea de que cuando, para trabajar con un recorte, muchas veces es interesante plantearse, trabajar con un caso, y a partir de ese caso, que ese caso ilumine algo de la dinámica que nosotros queremos plantear. Ese caso es la manera de meternos en algunos indicadores, sin algunos variables explicativos que permitan meterse con un problema. Entonces, a lo largo del cuaderno elegimos, y a lo largo de, bueno, en primaria trabajamos un poco, después tomaron las compañías de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, fuimos intentando tomar casos en la medida de lo que fuera posible. Por ejemplo, en alguno de los cuadernos, nosotros tomamos el tema de la producción de azúcar, porque nos pareció que la producción de azúcar era un caso relevante para poder meternos a historizar, para ponernos a historizar cuestiones que tenían que ver con el modelo agroexportador, con el peso que había tenido la producción de azúcar en el marco del modelo agroexportador, las transformaciones que a partir del surgimiento de los trenes y la modernización de las maquinarias, habían disparado una alta producción del azúcar, y también en los 90, las nuevas transformaciones que se habían producido en la producción del azúcar a partir del proceso de mecanización de los 90 y la precarización laboral, etc. O sea, que nosotros tomamos un pequeño recorrido que tenía que ver con el azúcar, porque nos permitía entrarle desde una producción a una caracterización de indicadores y variables que tienen que ver con dos épocas que terminamos contrastando. El crecimiento en el marco del modelo exportador y la crisis en los 90. ¿Se entiende? O sea, era a partir del caso. Y estas decisiones que tomamos a partir de entrar por casos, intentamos que estuvieran presentes en general en los cuadernos. Cuando nosotros pensamos en un escenario de alternancia, uno dice, bueno, a ver, si uno tiene un material en donde está escrito un caso y desplegado un caso, bueno, un profesor puede jugar con la parte del trabajo que hace cuando los chicos están ahí en lo presencial y cuál es la parte del trabajo que puede retomar, hilar, volviendo sobre eso cuando están los chicos presentes en la clase. Obviamente no es la única manera de pensarlo, pero creo que lo de los casos ayuda mucho. Los cuadernos no son un libro de texto, no pretenden serlo, esa es otra cuestión, y hay una cuestión que tiene que ver con con que no teníamos conectividad, o sea que ahí había que manejarse con, digamos, eligiendo actividades y propuestas que no tuvieran conectividad. Y el otro punto muy importante, y que tiene que también ver con imaginar a los chicos en su casa, que las prácticas de lectura y escritura, o sea, cómo nosotros podemos, desde un material escrito, ir enseñando prácticas de lectura y escritura que permitan que los estudiantes se acercan a la comprensión de los temas que le estamos planteando, es un asunto muy particular y muy específico sobre el cual tratamos de ocuparnos. Acá, digamos, viene una pregunta clásica, ¿qué es un texto fácil y qué es un texto difícil cuando enseñamos en ciencias sociales? ¿Fácil es corto y difícil es largo? Obviamente, como ustedes coincidirán conmigo, y para nada. Entonces, me parece que ahí hay un trabajo con cómo pensar, lo digo, pero a veces uno arrastra eso. Ahí tenemos un tema de cómo pensamos un andamiaje para, a través de qué consignas, a través de qué tipo de lenguaje, intentamos usar un lenguaje apelativo, intentamos que el lenguaje fuera un poco distinto del lenguaje del libro de texto, del libro de texto clásico, y realmente hablarle, imaginar a ese chico, a esa chica que estaban allí en su casa, y bueno, utilizar un lenguaje que los incluyera, que apelara a ellos, un lenguaje escrito en el cual, no sé, preguntamos, preguntamos en la mitad, usamos recursos apelativos para tratar de que el lector no esté solo, nosotros mismos proponemos marcas de lectura en el mismo texto, volvé a mirar tal cosa y fíjate que tal otra, o sea, obviamente sabemos también que la interpretación del texto siempre se, y ahí, peso en la presencialidad, hay una escena que es imprescindible, que es necesaria, que es una escena de lectura compartida, una escena de lectura con un adulto, digamos, porque a eso se enseña y se aprende, digamos, como bueno, en soledad, eso no se termina de resolver, pero bueno, si uno tiene un texto del cual después un docente se puede agarrar para retomar cosas, eso nos parece que mejora las posibilidades. Perdona, Ana, agrego una cosita, algo de esto que Analia les está contando respecto de cómo fuimos construyendo las consignas de lectura, de escritura, la forma en la que fuimos seleccionando y también elaborando algunas fuentes, luego se los vamos a mostrar con un ejemplo de un cuaderno que seleccionamos para intercambiar con ustedes este desafío que teníamos respecto a imaginarnos a un adolescente en su casa, tal vez lo que Walter comentaba, bueno, tal vez sin un diálogo cotidiano o fluido con sus docentes a través de una plataforma, ese era como nuestro escenario de máxima, digamos. Sabemos que en muchos casos los cuadernos sí fueron tal vez usados con mediación de los docentes, pero en nuestra cabeza lo que tratábamos de pensar era lo que el compañero compartía, bueno, un adolescente que le dejan un cuaderno tal vez en la puerta de su casa o en la tranquera o en algún lugar cercano, pero se encuentran en soledad, digamos, tratando de abordar esa propuesta. Y la otra cuestión en relación a esto que Analia planteaba del intercambio, de la elaboración con otros, de la lectura compartida, bueno, ese era un tremendo desafío porque era lo que pensábamos que tal vez los chicos no iban a poder hacer, y entonces algunas de las consignas tenían que ver con alentar dentro de lo posible el intercambio entre pares, como tratar de comunicarse con un compañero o una compañera y ver qué entendió, qué interpretó una imagen, compartir un párrafo que escribiste, es decir, intentamos pensar algunas consignas que por lo menos los inviten a entrar en diálogo entre compañeros de clase. Después no sabemos si eso ocurrió o no, pero sí entendiendo que es algo necesario para poder aprender, digamos, este encuentro con otros que están pensando el mismo asunto que uno. También fueron tensiones que fueron atravesando la elaboración de estas páginas que íbamos pensando en cada cuaderno. Sí, Mariana, quizás, a ver, lo que dice Mariana, nosotros vamos a trabajar con ustedes un ejemplo que es, en algún momento nos planteamos, aunque no lo teníamos como un tema que nos planteaba el Ministerio, que queríamos trabajar sobre el tema de la pandemia. Para nosotros, como equipo de trabajo, el tema de incluir dentro de la enseñanza lo que llamamos temas de agenda, temas de agenda contemporánea, es una experiencia, es algo que nos interesa muchísimo. Es algo que nos interesa mucho porque nos interesa este movimiento de traer algo que está en circulación porque es una preocupación social, en términos generales, pero bueno, nos interesa cómo se pone como objeto de trabajo algo que circula socialmente, algo que forma parte de la agenda de preocupaciones en un determinado momento, y poner objeto de trabajo, obviamente ponerlo como objeto de trabajo está suponiendo que lo ponemos en un marco en donde salimos de la opinión y intentamos sistematizar algunas posibilidades de mirar el problema. Entonces se nos planteó el tema de trabajar con la pandemia. Bueno, básicamente había también una cuestión de decir cómo estamos estudiando sociales y no estamos levantando lo que nos está atravesando, con todas las dificultades que tiene levantar lo que nos atraviesa, ¿no? Entonces, a ver, decidimos tomarlo, pero también quisimos, digamos, esto se cruza con, podemos cruzarlo por opiniones que tuvimos de docentes sobre si era, si había que tomar o no el tema, ¿no? ¿Querés comentar, Mariana? Vale. Lo que les estaba anticipando Analia y que les vamos a proponer ahora es hacer el ejercicio que hicimos en el 2020, de plantearnos esto, ¿no? Bueno, nos está atravesando esto, qué podemos hacer desde las ciencias sociales en la escuela, y como les contaba Analia al comienzo, en el marco del proyecto de investigación que formamos en UNIPE, hay compañeras y compañeros que son docentes en escuelas medias, en formación docente, que forman parte del equipo y que tuvimos conversaciones durante el año pasado. Lo que yo les voy a leer ahora son algunas voces de estas docentes, fundamentalmente de escuela secundaria, hay una de escuela primaria, que nos compartían sus miradas respecto del abordaje, o no, de la pandemia en el año pasado. Entonces, lo que queremos es abrir un espacio con ustedes para pensar, antes de mostrarles efectivamente algunas de las cosas que sí hicimos, para ver qué les pasa a ustedes con estas voces que piensan, pero tratando de trasladarse un poquito al 2020, ¿no? Después sí vamos a tener un espacio para pensarnos en el presente. Así como un ejercicio de acordarnos nuestras sensaciones y nuestras ideas el año pasado. Una docente decía, en primaria es un tema medio atravesado por sensaciones más que por temas vinculados a las ciencias sociales. O sea, ¿cómo se están sintiendo? ¿Qué implicancias tuvo para su familia? Muchas familias y niños infectados, contagiados, e incluso gente que ha fallecido, familias y docentes. Así que sí, o sea, de alguna manera tenemos que procesar esto como colectivo. Otra profesora nos decía, salió este tema de la pandemia. Entonces algunos profes decían, bueno, pero ¿por qué no les proponemos que escriban un diario de cuarentena? O una profesora había propuesto, ¿por qué no sacan una foto de la vista que tienen de la calle y cuentan qué es lo que ellos pueden ver? A mí seguir trabajando sobre este tema me pareció un bodrio para pibes de 14 o 15 años, como para sacarlos un poco de la angustia de padecer el encierro todo el tiempo. Otra docente nos decía, abordamos el tema de la pandemia, pero desde contenidos vinculados con la exclusión social, con sectores vulnerados, con el rol del Estado, las políticas públicas y demás, y cómo una crisis podía afectar en mayor o menor medida a las diferentes clases sociales. Otra compañera planteaba, los pibes mandaron justo antes de que sea vacaciones un meme que decía algo así como, otro ensayo sobre la pandemia, como, ay, qué embole. Otra colega nos decía, no me parece que sea el momento para entrar en un análisis y en una reflexión. Reflexionemos lo que reflexionemos, está cada uno encerrado en su casa con lo que le toca vivir. Entonces, yo creo que no es momento para estar en las aulas virtuales reflexionando sobre esto. Pensemos en otras cosas que siguen sucediendo, la represión policial, todas las problemáticas sociales que siguen estando. Seguramente esto lo podamos analizar cuando pase el tiempo para ver un poco más de lejos y de afuera lo que sea sucedido. Y analizarlo ya desde otro lugar. Ahora no, pero en un futuro seguramente lo retome. Y las últimas voces que queríamos compartirles. Ellos, los estudiantes, lo están viviendo con una gran angustia, incertidumbre, porque lo que va a pasar después de la pandemia también es grave. Sabemos que va a quedar un tendal de gente pobre, de desocupación, de, bueno, en nuestro país es mucho más incierto todo. Y sí hay que analizarlo, sí, por supuesto, de a quién más, porque es una bisagra. No sabemos cómo va a emerger el mundo tampoco después de esto. Así que sí, lo voy a tomar para ver los efectos, sobre todo, que produce en la Argentina, pero también mundiales. Y la última colega nos decía, no me parece un momento para trabajar esto. Me pasa que necesito un toque más de tiempo para decantar algunas cosas y además alguna idea de que el proceso cerró. No es que no se pueda pensar sobre la marcha, pero para enseñarlo yo no elijo darlo. Va a ser pertinente porque es un quiebre para la vida del mundo contemporáneo. Lo que pasa es que primero hay que ver qué conclusiones saca en general las ciencias sociales sobre esto. ¿Qué vale la pena enseñar en la escuela? Miles de recortes posibles. Es un momento por ahí para abrir preguntas. No sé si para resolver bien cómo darlo, cómo trabajarlo. Porque todavía no sabemos bien si va a terminar, cuándo. Pero sí, va a valer la pena. Bueno, como verán, hay voces que se encuentran, voces que son disonantes, que plantean distintos escenarios. Y en ese escenario muy convulsionado es que como equipo nos planteábamos qué hacer, si tomarlo, si no, si era posible no tomarlo. Y un poco queríamos compartir con ustedes qué pensaron durante el 2020, si lo abordaron, si no, qué les abren estas compañeras, colegas, docentes en sus reflexiones. Así que quien quiera tomar la palabra, bueno, bienvenido. Puedo contarles un poco lo que pasó en Córdoba. Dale, buenísimo. Desde mi trabajo, Analia sabe que estoy acompañando a un grupo, somos parte de unos equipos que hacemos un trabajo de asistencia pedagógica. Salió el tema, surgió el tema de tratarlos. Había aulas donde los niños requerían hablar del tema por la insistencia ante las señas, pero otros no. Así que se respetó eso. Cada grupo que fue hablando, y hablemos de la pandemia, qué pasa, seño, qué ocurre, qué podemos hacer, y otros grupos que no se hablaba o porque lo habían vivido de manera trágica, los abuelitos que no podían ver, que estaban lejos. Entonces, esas señas no tomaron el tema. Otras señas sí tomaron y lo pudieron trabajar a su manera. Ya, yo trabajo, nosotros trabajamos en unas escuelitas con alto grado de vulnerabilidad, poquísima conexión con la mayoría, teléfonos, un solo teléfono para una familia de siete, con turnos para usar el teléfono, algunos teléfonos se usaban los fines de semana para hacer la tarea de la semana. O sea que el seño es conectado a los sábados y domingos, nada de día de semana, de lunes a viernes. Entonces, muy profundo fue tratar este tema, ¿no? Entonces podemos hablar de muchas sensaciones. Las señas que pudieron trabajarlo expresaban primero una incertidumbre y una inestabilidad emocional, diríamos si lo podríamos calificar, pero a la vez, cuando una vez que se pudo tomar el tema y tomarlo de la manera más, ¿cómo se diría?, objetiva posible, los chiquitos se pudieron expresar y pudieron, algunos, entender por qué venía ese virus, cómo llegó acá, cómo nos llegó a la Argentina, ubicar los centros, o sea, se pasó lo que pensábamos que iba a pasar, ¿no? Partiendo de la necesidad de los chicos, ¿sí? Quien le dio relevancia fue con ayuda de las docentes que se trató, ¿sí? Yo creo que desde ahí parte la base, ¿no? Respetando eso. Bueno, gracias por la escucha. Gracias por compartir. Hola, ¿te escucho? Hola, Diego. Bueno, yo soy profesor en una escuela secundaria técnica en Gran Buenos Aires, en Lanús. Nuestra experiencia, en parte, fue, porque pasamos por muchas instancias, desde el inicio de la pandemia y la incertidumbre, muchas de las opiniones que ahí recabaron en la filmina son instancias por las que pasamos, recién sobre iniciado el segundo semestre del año pasado, empezamos a tomar un poco más de dimensión de la gravedad del problema, del impacto en lo que tenía que ver en, no solamente en las vivencias cotidianas de nuestro alumnado, que es, digamos, de zona urbana, pero, y de, digamos, clase trabajadora, y, si tengo que integrarlo dentro de una clase social, sería clase media-baja, en su mayoría varones, como para dar una idea de la composición, y lo que notamos es que el mejor abordaje del tema de la pandemia era centrarnos en las problemáticas cotidianas. Entonces, me parece que es importante lo que comentaba anteriormente Analia, en cuanto a las expectativas que tenían tanto los alumnos y las alumnas, como parte del equipo docente y el directivo, era pensar inicialmente los, digamos, los cuadernos como un libro de texto. Entonces nos dimos cuenta de que no iba por ahí la cosa, y nos dimos cuenta también de que teníamos que empezar a apelar a la creatividad, sobre todo en los niveles de cuarto, quinto año, donde, digamos, hay mucho cansancio, donde la problemática de las ciencias sociales en una escuela técnica es, digamos, no digo aborrecido, pero tenemos que apelar a, digamos, a la creatividad para crear esta instrucción en la ciudadanía. Entonces me parece que la forma de entrar que teníamos era con las vivencias cotidianas, con la problemática en las familias, en cuanto a el impacto en el trabajo, pensar y reflexionar en cuanto a el acceso futuro al empleo de nuestros alumnos y de nuestras alumnas en el entorno de pandemia, y ahí me parece que tenían un poco que ver también algo que comentó en su exposición Analia anteriormente, en cuanto a tomar algunos ejes o temáticas que pudieran interesar y con las que pudiéramos abordar algunas cuestiones. Es así toda la problemática del azúcar, en mi caso tomamos como metodología también el tema de abordaje en proyectos y en temas, entonces me pareció que el tema del impacto de los agrotóxicos en algunas regiones del país daba para abordar un montón de cuestiones, tanto para historizarlas como para situarlas con otras temáticas transversales, digo, precarización laboral, impacto sanitario, un montón de cuestiones, entonces también ahí tuvimos que hacer un recorte para no irnos de tema. Fue importante también, y esto nos dimos cuenta en el último tiempo, diría en el segundo semestre también del año pasado, que era muy importante el acompañamiento, el diálogo inter, entre pares, como para empezar a compartir las experiencias y empezar a ver si podíamos anudar algunas cuestiones que pudiéramos tomar, que fueran relevantes y que recorrieran por lo menos en algunos contenidos, y no solo los que tuvieran que ver la didáctica de la ciencia social, digo, tuvimos que pensar también con colegas con los cuales a principio pensábamos que no compartíamos ningún conocimiento, nos dimos cuenta de que había algunas cuestiones en común y diálogos que era bueno compartir. Entre todo esto también fue muy importante integrar a la comunidad, nuestra escuela tiene una labor importante de inserción social, se organizó ya desde comienzos de año una olla comunitaria que era dos veces a la semana, y entonces entró en ese ámbito, más allá del esfuerzo que puso cada docente en hacer un seguimiento, en ver de qué manera se hacía un seguimiento personalizado de cada alumnado, también el tema de aprovechar esas instancias de encuentro con las familias, con estudiantes, para compartir cómo estábamos, cómo se sentían, cómo se atravesaba la pandemia y qué problemáticas surgían, y aprovechar también en esa instancia como para compartir, bueno, necesitas el cuaderno, el cuaderno sirve para esto. Entonces, en ese encuentro también nos acercamos mucho a las familias, digo, pensando en instancias prepandemias en las cuales era medio complicado encontrar espacios para reuniones dentro del colegio, que vengan las familias, a nosotros nos posibilitó, y me parece que ese es un punto interesante de reflexión de la pandemia del año pasado, encontrarnos con muchas familias, compartir experiencias y que se dieran también cuenta de que nosotros no estábamos a un nivel, un peldaño más arriba que ellos, pasábamos por la misma situación. Entonces, nos reconocimos también como sufrientes dentro de la pandemia. Ese es mi aporte. Gracias. Está bueno escucharte, Diego. Dos cosas retomo que me... Por un lado, vos en un momento decís fuimos tomando dimensión, ¿no? Como bueno, todos fuimos transformándonos en este proceso, y eso también nos fue planteando retos respecto de la enseñanza, por eso les proponíamos el ejercicio de trasladarnos un poquito al año pasado, porque incluso seguramente hasta hoy también nos fuimos transformando, y hoy tengamos algunas otras ideas. Y otra cuestión que vos planteabas era como tratar de aproximarse a problemáticas cotidianas, o tratar de buscar un eje explicativo, o construir algún recorte que interpele la realidad de cada comunidad. Bueno, también ese era un poco un desafío muy desafiante, valga la redundancia, en pensar cuadernos de alcance nacional, porque también no es lo mismo, vos decías, bueno, por ejemplo, la producción a partir de agrotóxicos, que es súper interesante, es muy importante, pero, bueno, por ejemplo, tampoco interpela tal vez a todas las zonas, a todas las regiones, entonces, ese también era un dilema, ¿no? Que recorte tomar, y tratar de viajar un poco en los distintos lugares que tiene nuestro país, a lo largo de los cuadernos, para que distintas comunidades educativas se vayan sintiendo interpeladas o interpelados. Eso que traes abre también, para compartirles a ustedes, uno de los temas que tenían. Bueno, tomábamos un nudo en Tucumán, un nudo en, por ejemplo, en las migraciones internas y cómo se fue configurando el conurbano en ciertas décadas, tomamos un nudo de Córdoba, digo, para compartirles a ustedes algunas de las decisiones que teníamos que ir tomando también, cómo tratar de interpelar realidades que también son muy distintas. No sé si alguien más quiere compartir algo a partir de estos comentarios de los colegas, de las presentes. Dale, María Alejandra. Perdón, perdón. Sí, yo quería comentar, la escuela que está en Garín es del distrito de Escobar, y el distrito de Escobar está instalada la comunidad boliviana que produce alimentos para el conurbano. Muchos de los chicos que van a la escuela son hijos de estos agricultores, y nosotros trabajamos un proyecto que se llama Proyecto Huerta en la escuela, que funcionó hasta la pandemia en la escuela, ¿no? Y nos vimos, como decía el compañero, en la pandemia con el problema de falta de conexión, apatía por parte de los chicos, dificultades de todo tipo, porque hasta desconexión con los profesores tuvimos, porque estábamos todos atravesados por la pandemia, no eran los chicos, no era la escuela. Nuestras casas también fueron atravesadas, nuestras familias, sus familias, entonces se armó un classroom para cada clase, funcionó poco, en mi caso, ¿no? Yo paralelamente armé grupo de WhatsApp con mis alumnos, que era lo que es más accesible para los alumnos para conectarse, y del INTA nos trajeron las semillas que se entregaban con los módulos alimentarios. Entonces comenzamos a cambiar el proyecto a la huerta en casa, y inicialmente parecía como un fracaso los primeros meses, porque no hablábamos o preguntábamos, mandamos, por ejemplo, la primera clase cómo hacer compost, nadie contestaba, de cada grupo, de cada curso se tomaba algo, esto de los agrotóxicos lo utilizamos también, porque tiene que ver con lo orgánico y lo no orgánico, y, bueno, para hacerlo así, fue progresivamente creciendo el tema de la huerta, y se armó un grupo de WhatsApp específico de la huerta, donde había 70 participantes activos, donde en las clases normales de toda la escuela se comunicaban 3, 5, 10 chicos, era lo máximo que teníamos de comunicación, pero en este grupo de WhatsApp donde yo trabajaba específicamente el tema de la huerta, había muchísima gente, los alumnos y sus papás, todos hicieron la huerta, todos enviaron fotos, videos, compartieron plantas con sus abuelos, bisabuelos, se transmitió conocimiento, se transpoló el conocimiento que llevamos de la escuela a las casas, y el conocimiento de las familias pasó a la escuela, fue una experiencia hermosa en pandemia, o sea, a mí me sensibiliza esto, porque fue algo muy duro, perdón, algo muy duro, pero fue algo muy bueno, para ser una escuela tan vulnerable, donde falta todo, logramos, aunque sea una cosa chiquitita, una conexión, así que bueno, ahora este año estamos pensando cómo va a ser semi presencial, a ver cómo transformamos esto, porque muchos chicos nos hablaban o me pedían información porque sus papás lo veían como un microemprendimiento, vender esas verduras que podían cosechar en casa, y eso nos parecía también fantástico, porque al ser personas que se quedaron sin trabajo, hogares monoparentales, donde las mamás solas mantienen a muchos chicos, esto lo veíamos como la panacea, lograr que de la escuela salga algo tan productivo y tan real. Entonces, bueno, ahora estamos viendo cómo transformamos este proyecto en algo más. además fue multidisciplinario porque no fue solo en el área de sociales, empezamos a sumar a profes de otras áreas para trabajar y logramos que casi todos los profes, por lo menos en los cursos en los que yo trabajé, pudieran participar de alguna manera en el proyecto. Así que bueno, yo como experiencia, fue una experiencia dura atravesar la pandemia en esos hogares donde hay violencia, donde había falta de alimentos, donde había ausencia de padres, ausencia de personas que acompañaran a los alumnos, ausencia de celulares, porque por ahí como dijo alguien, a las 11 de la noche me mandaban un mensaje porque a esa hora llegaba su papá del trabajo con el celular, o sea, y era la única hora donde me podían escribir. Entonces, y por supuesto que yo tenía que contestar porque si no, era un día o dos que tenían que esperar para recibir una respuesta. Así que bueno, entre toda esta cosa terrible que nos pasó, pensar que algo bueno pudo suceder fue muy relevante para nosotros como escuela y como profes también. Y bueno, ya les digo, utilizamos todos los recursos que estuvieron a nuestro alcance. Cuadernillos, semillas, módulos, todo lo que pudimos, todo se utilizó. Bueno, gracias. Está buenísimo lo que contás, lo que compartís. Creo que también esto del atravesamiento que tuvimos todas y todos, como vos lo transmitiste en nuestras familias, en nuestros trabajos, también es un poco lo que traían las colegas sobre las que leímos, ¿no? Algunas decían, bueno, yo necesito tiempo, por ejemplo, ahora esto para mí, no sé si es abordable y está bueno para después volver a intercambiar porque de alguna manera seguimos en pandemia, eso es algo de lo que después vamos a pensar y tampoco sabemos bien cómo se va a ir desplegando el año, por lo menos en términos escolares, así que algo de lo que vos traés lo dejamos para retomarlo, no lo apagamos, lo seguimos. Buen día. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo soy profesora de educación primaria en la provincia de Tierra del Fuego, acá nos pidieron que tomemos todo lo que son las medidas sanitarias y enseñemos, yo tenía el año pasado primer grado, entonces con mi colega nos sentamos a pensar y decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para encontrar el sentido y tomamos a la problemática como una problemática social? Entonces a partir de ahí empezamos a planificar integrando aquellas áreas que permitían explicar, y tratamos de no hacerlos positivos, no queríamos dar un instructivo de lavarse las manos, un instructivo de desinfección, queríamos que los alumnos puedan encontrarle el sentido y posicionarse de alguna manera crítica, porque bueno, parto de esto de no delimitarlos por su edad más allá de las características del sujeto, lo que hicimos fue tomar los cuadernillos que ustedes han producido como una guía didáctica en cierta forma, como bueno, empezamos por ciudades, las vas comparando, luego construyen un concepto de ciudad, bueno, como que esos contenidos no se perdieran, los contenidos del currículum, entonces lo que hicimos fue planificar todo eso, pero ir comparando cómo se vivía el aislamiento en una gran ciudad, en una pequeña, en una zona rural, ¿no? Y luego las decisiones políticas, les presentamos a los chicos, hicimos como una pequeña adaptación del texto por las cargas semánticas, de las voces de los presidentes de México, de Estados Unidos y el nuestro, para que pudiéramos comparar las decisiones, como para construir esto de que la realidad social no es única, como que cada país toma sus decisiones, y los intereses son otros, en un nivel de sensibilización, porque eran sujetos, destinatarios de primer grado, y luego lo que lo vimos como los chicos se emocionaron como que iban a estudiar el caso, e íbamos comparando con este mapa que se publicaba en colores, con la cantidad de aumento de casos, y lo íbamos comparando con la decisión de ese presidente, uno de los que le llevamos es a López Obrador diciendo que la gente salga a los bares, y luego comparábamos qué pasaba, y sumamos también esto de qué opinaban, y obviamente en el interior de las familias, porque estaban muy presentes, al menos en primaria, no sé qué ocurría en otros niveles, pero muy presentes, y se armó un lindo debate de, bueno, pero yo necesito trabajar porque soy albañil, ojalá en nuestro país se pudiera salir a trabajar como en Estados Unidos o en México, y otros que decían no, yo prefiero quedarme en casa porque mira cómo aumentaron los casos en este país, entonces fue como una construcción, nos mandaban videos también porque debatían en familia, y luego como que bueno, lo terminamos, no queríamos que sea un bodrio como decía esa docente, porque llegó un momento que, como decía la colega María Alejandra, nos atravesó a todos, hasta nuestras casas, yo también estaba cansada de las mismas palabras, pandemia, coronavirus, desinfección, pero bueno, esto partió de como una decisión institucional de tomar y enseñar, y le pusimos nuestra cuota de pensar que que podamos posicionarnos críticamente desde un primer grado, que puedan tomar alguna decisión, que puedan inscribir socialmente su opinión y cómo lo viven, etcétera, ese fue mi humilde aporte en toda esta locura. Gracias, Celeste. Gracias, Celeste. ¿Alguien iba a hablar? No, no, a ver, estaba tratando de juntar lo que decían, también juntarlo con algunas discusiones que nosotros venimos teniendo en un grupo en UNIPE, que coordina en Castorina, Antonio Castorina y Patricia Zadowski, que nos reunimos también en estos meses para pensar estas cuestiones, y pensaba que de lo que cuentan hay dos asuntos que coinciden con lo que se viene pensando en ese grupo. Uno es cómo hace uno para, estamos enseñando un conocimiento que no está acabado, que está en proceso, que no está validado científicamente, porque está sucediendo, digamos que, incluso como en el caso de la pandemia, dramáticamente, se produce un conocimiento que es absolutamente dinámico, sobre la causalidad, sobre la, hay algunas cosas que están ciertas, hasta un punto, después se van transformando, o sea, se trata de un, y en un punto, nosotros en la escuela, estamos más acostumbrados, pese a que trabajamos con un enfoque en donde transmitimos que el conocimiento científico no es un conocimiento estático y cerrado, si trabajamos sobre un conocimiento más estabilizado, acá, bueno, estamos frente a un conocimiento que no está estabilizado para nada, un conocimiento, otro asunto, sobre los conocimientos, sobre los asuntos que nosotros trabajamos, siempre hay creencias, ¿sí? Entonces, ahí nosotros hacemos un trabajo, cuando enseñamos de, digamos, de pasar desde la creencia, o sea, la creencia no la, digamos, no negamos que existe, pero en términos generales, tratamos de ir hacia un camino de fundamentación, objetivación, etcétera. Acá las creencias se atravesaban mucho, y es un tipo de creencias que, digamos, atravesamos muy subjetivamente a la gente, y que tampoco era cuestión de desautorizar o satanizar, todo el tipo de creencias que se han circulado en la escuela, porque en situaciones de mucha temor, digamos, estas cosas están y circulan, y bueno, la solución no es negarlas, sino saber que están ahí. Y obviamente, como también han contado en todo lo que han dicho las compañeras, también hay un tema de mucha implicación subjetiva, nuestra y de los chicos. Esto también es algo que suele pasar, pero digo, esos componentes que suelen estar, cuando nosotros trabajamos sobre sociales, acá están estallados, o sea, están ahí presentes y en rojo. Lo digo porque obviamente nos pone frente a un desafío nuevo, pero nosotros tenemos herramientas, es un poco lo que me parece que lo que ustedes han contado todos, hasta hablando de herramientas, está hablando de herramientas que se pusieron a jugar desde algunas, no diría certezas, de algunas certezas que nos dan nuestras prácticas, o por lo menos si no hablamos de certezas, hablamos desde dónde nos paramos para atender esa emergencia, desde nuestra propia práctica, nuestra propia experiencia como docentes. Si les parece, Mariana, querés que ya podamos meternos con este recorte que armamos para mirar los cuadernos en esta parte, ¿te parece? Dale, queríamos contarles en el marco de todas estas discusiones que estamos teniendo y que tuvimos, y ustedes nos compartían puertas de entrada que tuvieron al tema, según los niveles y según también las demandas de los lugares donde están, ¿qué pensamos en el equipo allá por el mes de mayo? Traten de imaginarse a ustedes en mayo, ¿quiénes éramos? ¿Qué pensábamos? ¿Cuánto suponíamos que podía durar? Con todas esas ideas y representaciones como decía Analia, provisorias más que nunca, tratar de elaborar algún material que pudiera entrar a las aulas para pensar y aprender algunas cuestiones sobre esto que nos atravesaban. Entonces, ¿qué puerta de entrada del tema definimos y fundamentalmente tenía que ver con que para nosotras y nosotros había una cuestión respecto de la pandemia como fenómeno social que era necesario de pensar en la escuela secundaria? Es decir, poder introducir a los estudiantes y a las estudiantes en la idea de que no es un problema biológico o un asunto de un virus que anda dando vueltas, sino que pensar la pandemia nos permitía comprender a la sociedad, pensar que una enfermedad o una epidemia o una pandemia como fenómeno social nos ayuda a entender entre comillas cómo se comporta una enfermedad en diferentes momentos de la historia. Y ahí teníamos dos cuestiones, por un lado el ciclo básico que son los primeros años de la escuela secundaria, ustedes no sé si sabían los cuadernos estaban divididos por ciclo, eso creo que no lo dijimos, por las dudas lo agregamos. En el caso del ciclo básico tomamos un eje histórico para mirar algunas cuestiones en el siglo XIV respecto de cómo se comportó la peste negra en Europa fundamentalmente y mirábamos y tratábamos de pensar comparativamente cómo se comportaba el año pasado el COVID-19 a partir de ejes vinculados a la circulación de las personas y por supuesto a la circulación de las enfermedades y otra cuestión que tomamos tuvo que ver con los conocimientos que había en cada momento respecto de estas enfermedades y las formas de prevenirlas según el momento y el lugar. A partir de estas cuestiones es que ahora en breve les vamos a mostrar una de las actividades un recorte de una de las actividades sobre todo para pensar con ustedes estas marcas en la lectura en la escritura esta apelación a nuestros interlocutores que eran los estudiantes. En el caso del ciclo orientado trabajamos con el COVID-19 en la actualidad digamos la actualidad que era el 2020 en aquel momento y los ejes tenían que ver con la pandemia y la circulación de personas la pandemia y la vulnerabilidad social y los estados como agentes claves en la prevención. Celeste decía algo de los estados que hacía cada país mirar bueno salvando las distancias del ciclo orientado a la escuela secundaria y el primer grado de la escuela primaria ahí había una cuestión a mirar que tenía que ver con el rol del estado ¿no? Gracias Les mostramos cortito de toda la secuencia del cuaderno del ciclo básico una de las actividades que tenían que leer un texto breve que no lo pusimos por una cuestión de espacio por eso la actividad 1 la consigna dice lean el texto y miren la imagen el texto tenía como título la medicina en Europa durante el siglo XIV y incluimos una imagen ahí el epígrafe dice San Sebastián sacando un bubo de peste detalle de los murales de la capilla de San Sebastián Francia anónimo francés del siglo XV nos preguntamos de qué manera en aislamiento podíamos acordar acompañar andamear una lectura de imagen cómo podíamos hacer para enseñar a leer e interpretar una imagen del siglo XV como consigna entonces para compartir y pensar con ustedes escribimos la imagen forma parte de un mural que se encuentra en la capilla de San Sebastián en Francia es una pintura anónima sobre la peste negra del siglo XIV a partir de la información que ofrece el texto les proponemos que escriban un epígrafe para la imagen recuerden que los epígrafes son textos breves que acompañan a las imágenes y les aportan información para escribirlo miren los detalles y ahí agregamos por ejemplo quién parece ser cada una de las personas qué hacen qué instrumentos usan las expresiones de sus rostros el modo en que se visten qué permiten inferir estos detalles sobre la clase social a la que pertenecen quienes están retratados no sé Ana si querés meterte o sea un poco la seguro esta es una posibilidad yo la estoy viendo medio chiquitita yo estoy segura que como estamos con profesores y maestros se les ocurrirían otras yo doy dos marcas una marca es que o sea que la imagen la imagen tiene que estar contextualizada o sea donde es poco probable que los pibes se imaginen o sea yo te digo una imagen donde está puesta para mí es importante es una parte de un mural en una capilla es una pintura anónima no tiene autor es de tal época seguramente nada si estuviéramos con los chicos podríamos nosotros abrir esta información muchísimo como profesores pero digo aparte de dónde viene qué hizo y para qué hizo es un elemento que tiene que estar cuando trabajamos una imagen la escritura del epígrafe siempre es una herramienta para estimular no para estimular para poner en práctica todo el tema que tiene que ver con analizar partes de una imagen y ordenar lo que se analizó en un texto breve lo que ahí nosotros pensamos es que no alcanzaba con que dijéramos mira que teníamos que acompañar un poquitito y fíjense que no avanzamos sobre otras cosas que llaman la atención por ejemplo ahí abajo un tema es el tema de las proporciones no sé si que es interesante el tema de la proporción entre la cama que se ve suponemos que es un enfermo alguien que es un enfermo y la figura de los otros podría ser un niño no lo sabemos no lo sabemos pero también puede ser una proporción que indique algún nivel de jerarquía entre las personas que están allí hay ahí algo seguro los chicos iban a encontrar que era ese especie de monstruito diabrito que se está hay un ángel y una figura negra digamos al costado arriba en el arriba a la derecha es eso arriba a la derecha hay un ángel y una figura negra digamos yo no sé lo que es pero es una figura del mal no sé lo que es exactamente si representa la además no sé porque no encontramos una descripción porque digo también nosotros uno podría decir uno buceamos pero no encontramos una una ahí aparte tenemos dos problemas nosotros uno que tenemos que usar imágenes que no tengan derecho a veces usar una imagen que no tienen derecho no se condice con encontrar una imagen que esté bien analizada entonces bueno son los avatares que suceden cuando uno elige una imagen ¿qué es lo que está haciendo? bueno ¿dónde están las manchas? ¿cuáles son esos vulgos? ¿no? hay uno que tiene el torso descubierto medio torso descubierto está señalando con una mano ahí en la axila el hombre que está la figura que está a la izquierda está señalando su herida o lo que fuera con una con su mano este por supuesto está el médico haciendo una operación algún tipo de operación lo digo entre comillas ¿no? algo en relación a ese vulgo digamos este antes había una descripción donde nosotros donde el texto informa contaba qué forma tenía la enfermedad de la peste ¿por qué se llamaba negra peste negra bueno que tenía que ver con la forma que adquiría físicamente cómo se veía la enfermedad cita como lo que lo que agrega vamos a mitad de camino ¿no? no no acuerdo lo que decía era como un poco lo que teníamos que hacer era el ejercicio de reponer en el cuaderno aquello que nos imaginábamos que una profesora o un profesor iba a a proponer en su clase para enseñar a leer una imagen ¿no? había un trabajo de reposición que tal vez en un libro de texto no está porque se espera que haya un docente mediando para aprender a hacer alguna cosa en ciencias sociales digamos ese era un poco el desafío que al principio Analia les comentaba respecto de la tensión de una autonomía que se espera en estudiantes que están tal vez solos o solas en sus casas y no están trabajando en el intercambio ni simultáneo ni tal vez diferido con el docente sino en mayor soledad ahí estaba uno de los de los asuntos sí y elegimos el de la clase social como pregunta para que juntara todo pero bueno pero obviamente el que escribe el epígrafe podría también haberse metido qué hacen en este momento susan expresiones de sus rostros se podrían haber podrían haber elegido cualquiera cualquiera de las otras puntas que que ofrece la imagen tal vez sí bueno otra de las cuestiones digo en la misma línea tenía que ver con acompañar la lectura y la interpretación de un gráfico una de las actividades que propusimos respecto a la circulación de personas tenía que ver con leer este gráfico que trata sobre millones de vuelos que despegaron cada año en el mundo no sé si ustedes llegan a ver los años los numeritos y la cantidad de vuelos que va creyendo en algunos casos como ven hay algunas curvitas hacia abajo imaginarnos pibes de 16 años 15 17 solos solas en sus casas tratando de interpretar esta información y de vincularla con el asunto de la circulación de una enfermedad a escala global y las consecuencias que eso tenía entonces lo que les compartimos es la forma en la que construimos esa guía para leer el gráfico dice el gráfico muestra la cantidad de aviones que despegaron en todo el mundo durante 20 años son vuelos para el transporte de mercancías de carga y vuelos que transportan personas de pasajeros como se ve en el eje horizontal el gráfico abarca desde el año 1998 hasta el 2018 cada barra de color perdón teníamos otro gráfico que también era con barras y acá les estamos mostrando uno que fue disculpen indica la cantidad de vuelos que hubo ese año en millones se pasó de 19 millones de vuelos por año en 1998 a 37 millones de vuelos por año en 2018 presten atención a las barras de color cuántos vuelos hubo en el mundo en 2008 cuántos en 2015 según los datos del gráfico qué podemos suponer que sucedió con la cantidad de personas que viajaron y con las mercancías que se compraron y vendieron alrededor del mundo entre el 1998 y 2018 aumentaron o disminuyeron durante 2008 hubo una crisis financiera internacional que afectó a la economía miren el gráfico cómo afectó esa crisis la circulación de mercancías y personas en avión a partir de la información que aportan el texto y el gráfico respondan cómo se relaciona la cantidad de desplazamientos de las personas con la expansión del COVID-19 piensen algunos ejemplos de estos desplazamientos para incorporar en su respuesta vuelvo a leer todo y o sea dice diseccionamos algo que es complejo pero digo desde dónde lo hicimos uno no va por sentado la decodificación o sea hay cosas que están escritas ahí que tienen que ver simplemente con decodificar y ayudar y ayudar a mirar en la abscisa vas a ver esto en la ordenada vas a ver esto ni siquiera intentamos dejar al azar el tema va a ser hasta el 2018 o sea dimos un montón cuando uno hace esto escrito bueno es denso escrito pero uno trata de no dejar hilos sueltos o sea es abscisa ordenada qué números tiene la abscisa qué números tiene el ordenado y qué quieren decir cada uno de esos y después otra parte que no tiene que ver con la decodificación en el sentido del lenguaje que es algo que obviamente tenemos que enseñar acá justamente nos equivocamos voy a poner el de barras hicimos el diagrama en donde se ve la línea ascendente pero no importa es lo mismo para el gráfico de barras o para esto hay una parte que es decodificar el tipo de lenguaje que usa un gráfico y la otra parte es interpretarlo no sé ¿por qué estaríamos suponiendo que el solo hecho de que los los pibes vean una línea ascendente les está diciendo a ellos lo mismo que nos dice a nosotros yo no lo daría en absoluto por sentado no lo demos por sentado no se deriva una cosa de la otra y bueno y ahí para mí hay un trabajo que bueno obviamente es un trabajo nodal es que nosotros interactuamos en la interpretación de eso acá la interacción nuestra no está pero si a mí me dijeran esto después va a parecer yo voy a retrabajar esto cuando volvamos a clase y acá lo tengo escrito cuando los vean los pibes voy a poner el foco en donde a mí me parece que va a ser más complicado el asunto que es en la interpretación en juntar esos datos si el gráfico sube sube la cantidad de gente si el gráfico sube suben las mercancías si todo eso sube entonces hay más circulación y si hay más circulación entonces hubo más transmisión del virus todas esas proposiciones lógicas que yo acabo de separar forman parte de un razonamiento que en algún momento vamos a tener que digamos conversar a mí me dicen que yo agarraría esto para retomarlo con los chicos porque bueno por más que acá esté escrito a poco ayuda esta sucesión de cosas uno las pone ahí las deja ahí pero en realidad uno sabe que las tiene que retrabajar esta cuestión de las si dale Jaime no no que ahí quería sumar esto esto que que plantea Analia de estas decisiones lógicas de ese 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 paso a paso que hace Analia digamos también obedecía y ahí retomo el ejercicio que proponía Mariana de pensarnos en mayo cuando trabajamos con temas de agenda contemporánea en los que hay un montón de información pensemos que en abril todavía estábamos discutiendo si el barbijo sí o el barbijo no entonces trabajar en estos temas de agenda contemporánea también significa seleccionar con mucho cuidado que de todo ese volumen de información en algunos casos apabullante que hay sobre un tema es una información más consolidada y más discernible en términos del conocimiento existente en las ciencias sociales entonces con el hecho fáctico de que en marzo estábamos un día viendo cómo estaba la situación en Italia y al día siguiente nos decían que nos teníamos que quedar encerrados cuidándonos tratamos de darle una vuelta a explicar a partir del conocimiento disponible en ciencias sociales algo de esa velocidad con que sucedieron las cosas y encontramos en el hecho de la circulación de las personas un eje posible abarcable y que a nuestro juicio en mayo nos ayudaba para explicar y ayudar a comprender ese fenómeno que estábamos viviendo entonces ahí están un poco mezcladas esas decisiones con los condicionantes que nos llevaba el cuaderno tener la escena del chico leyendo solo un gráfico en el que no podíamos suponer ni lo más mínimo como indicaba Analia lo que quisiera agregar es que también se pone en discusión la cuestión de la verdad porque hoy está cuestionada hasta la verdad creo que hasta el año pasado también con la aparición de las noticias falsas las llamadas fake news empezaron también a distorsionarse el sentido de la veracidad hasta de las fotografías la procedencia de las fuentes la verdad la pertinencia del conocimiento científico entonces todos esos ingredientes complejizaron también cómo presentamos los documentos sean fotografías sean documentos escritos y hasta gráficos porque también está discutida la verdad de la información y hasta de las fuentes buenísimo eso que Diego trae y fue uno de los asuntos que se tomaron en la secuencia de ciclo orientado si ustedes recorren el cuaderno o los cuadernos esto que está trayendo el compañero forma parte de una de las actividades de la secuencia porque también era muy inquietante respecto de lo que decía Jaime bueno qué tomamos para trabajar en este escenario tan vertiginoso tan convulsionado respecto de lo que se sabe lo que no se sabe y la manipulación respecto de lo que no se sabe también esto que trae Diego es muy importante y además no es un problema resuelto forma parte de cómo se transmite la información de manera cotidiana en nuestras sociedades así que también formó parte de la secuencia y como les decíamos tanto en ciclo básico como en ciclo orientado cada una de las fuentes de información que considerábamos ya fuera un texto una imagen un gráfico había un acompañamiento en su lectura en su interpretación y en no dejar a los pibes un poco sueltos tratando de entender de qué se trataban esas cuestiones incluso si ustedes recorren los cuadernos no solamente el de la pandemia que es el 4 que circuló durante junio y que creemos que son materiales que pueden ser puntapiés para trabajar este año digo secuencias que disparen una de las compañeras decía el cuadernillo como vía para retomar algunos materiales van a ir reconstruyendo estas distintas decisiones didácticas que fuimos tomando en la elaboración bueno ¿sigo Ana o querías agregar algo? yo creo que estas preguntas que nosotros nos habíamos planteado a ver dale planteamos una serie de preguntas que algunas de ellas no creo que estas preguntas que estábamos planteándonos así como una especie de síntesis de las cuales me parece que fuimos abordando ya ¿no? ¿por qué abordar la pandemia en las escuelas secundarias? creo que bueno estuvimos estuvimos ya conversando en relación a a no esquivarle a algo que atraviese y que además es un fenómeno social digamos que tiene sentidos de todo punto de vista y en relación a lo problemático bueno obviamente a que es una situación abierta es una situación sobre la que existe información cruzada pero también es una situación sobre la que es importante generar una mirada sobre la presencia de la acción de los estados o sea digamos quizás no que ahí la escuela tiene un papel en pese a la incertidumbre que esto genera no caer en la cuestión de que nada es posible y que hay una situación de entendimiento digamos porque bueno hay múltiples iniciativas y hay básicamente estados que vienen intentando solucionar con todas las cosas que también habría que marcar de cómo los estados reaccionan ahora estamos frente al escenario de las vacunas obviamente con el escenario de las vacunas uno no puede tener una mirada ingenua sobre la solución bueno pero es parte de lo que hay que trabajar veamos no alimentar una mirada ingenua sobre bueno las cuestiones del estado las cuestiones de los intereses privados en relación a la vacuna hay mucho que tenga que ver que tiene que ver con esto de seguir formando una cabeza que pueda leer la información de determinados criterios o sea ahí yo creo que no nos podemos correr en su medida con las edades con las que estemos trabajando pero bueno nada me parece que no nos podemos no nos podemos correr de eso en relación a los seres o problemas yo creo que son no sé como ustedes dijeron son múltiples acá ya tuvimos tres ejemplos diferentes de todo lo que ustedes contaron me parece que lo común a todos los ejemplos que ustedes contaron era tienen una concepción en relación a cómo están parados ustedes frente a las ciudades de las sociales tienen una mirada sobre el entorno el contexto en el que están trabajando y tanto Diego como Alejandra como la otra compañía de Tierra del Fuego han contado cómo parados ahí decidieron puntos de entrada que ustedes entienden que están ajustados incluir las experiencias personales en un proceso contemporáneo bueno obviamente que sí ¿no? este de qué maneras bueno ahí yo también digo me parece que es como raro enunciarlo desde una cuestión general digo contenerlas contenerlas ponerlas en discusión ponerlas en relación con otra información digamos como que bueno y darle su lugar a las experiencias obviamente el lugar del desconocer el lugar del sufrimiento no es desconociendo el lugar del sufrimiento digo acá ustedes han hablado de generar comunidad entre los compañeros y entre los niños y niñas y entre los padres ustedes hablaron de eso generando ahí comunidad entre hacerle lugar a esas experiencias y a ver no quedarse en ellas en todo lo que ustedes contaron hicieron lugar y dieron un paso más a mí me parece que ahí eso es eso es interesante y eso es un lugar eso es un lugar estatal a ustedes como funcionarios nosotros como funcionarios del estado ese es un lugar estatal hacer lugar y dar un paso más este yo creo que bueno nada estas son cosas como para que podamos seguir pensando no no sé si alguien quiere comentar algo más o agregar algo más comentaba también pensaba ahora porque me vino a la mente por lo que acababan de comentar que situándonos en mayo del año pasado también empezábamos a pensar quienes tuvimos contacto con algunas instancias de capacitación con las lecturas espacio también las posibilidades o las oportunidades que nos daba esta pandemia que se nos presentaba no digo en el sentido de bueno crisis igual oportunidad no como reza parece la filosofía oriental con el transcurso del 2020 ya bastante avanzado casi al cierre del año pasado empezarnos a darnos a darnos cuenta un poco de manera frustrante en mi caso que ya no había posibilidad digamos de dar lugar porque inexorablemente estábamos dando curso a lo peor de los reacomodamientos más sufrientes para las personas más siniestros en cuanto a solidificar esos cimientos de la desigualdad que no podemos romper y llegamos al 2021 casi convencidos de que lo que pensábamos como una oportunidad comienzos del año pasado de transformar como fuera esta esta realidad de digamos de los últimos tiempos el cambio climático las desigualdades este el desempleo creciente no los podíamos torcer desde ya que uno no va a colgar la toalla este este alta la frente este defendiendo la la educación como derecho social y la escuela pública eso digamos desde ya en desde mi caso pero es un poco frustrante encontrarnos este a comienzos ya de este año en que ya no vemos la la posibilidad de una transformación digamos con el mismo ímpetu énfasis con el que la tratábamos de visionar el año pasado inclusive con esa energía puesta en este podemos este transformar la realidad cuando en verdad me parece que este el discurso mayoritario sobre todo el difundido por los medios masivos de comunicación por lo menos los hegemónicos que son los que predominan es apuremos la normalidad cuanto antes queremos volver a la normalidad que era también un poco de lo que algunas de las reflexiones opiniones que inclusive recabamos en el colegio digo en mi experiencia también he sentido esta cuestión de la ansiedad de alumnos y alumnas de inclusive de pares o de equipos directivos de estar esperando ansiosos bueno cuando llega la normalidad cuando se termina esto inclusive antes de que empezar a hablarse de vacunas y claro eso es una una atención que todos pudimos y creo que hace mucho tiempo que no nos pasaba que se abrió en algún momento cuando empezó la pandemia una especie de puerta que no sé se cerró bastante pronto en la producción internacional pero bueno se abrió una especie de pregunta sobre si bucólicamente el mundo iba a mejorar frente a la catástrofe obviamente estamos frente a un mundo en el cual tenemos que estamos frente a un mundo muy parecido al del 2019 este con las mismas posibilidades que tampoco son que tampoco son nulas me parece que también uno está acostumbrándose a también pensar en la potencia que puede tener desde el abajo hacia arriba los límites y la potencia que tiene la energía del abajo hacia arriba pero bueno evidentemente este es un mundo muy complejo muy este eh 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 viviente digamos por decirlo de alguna manera y bueno nada yo creo que durante mucho tiempo se dijo bueno la moneda todavía está en el aire hay que ver cómo cae bueno la moneda todavía se está moviendo y va este me parece que va sigue sigue los avatares de la de la complejidad del mundo en el cual nosotros vivimos yo creo que igual ahí cada uno de nosotros está encontrando su tarea a partir de su de su trabajo de su entorno etcétera y bueno es el lugar que podemos construir no solamente desde nuestro oficio ¿no? bueno esa yo creo que es la única posibilidad que nos cabe a cada uno de nosotros bueno fue un gusto verlos y verlas Nora ¿algo más? vos querés agregar algo Nora Vilma Hola ¿cómo están? ¿me escuchan? ¿só? yo soy de Loncopué de Neuquén una localidad del interior de Neuquén escuché todo lo que han planteado lo que se ha trabajado en los cuadernillos en el caso de Loncopué tiene un solo CEPEN una escuela secundaria y hay chicos de la zona rural y de la zona urbana los chicos del campo trabajaron con los cuadernillos se contextualizó por ejemplo tercer año se trabajó el tema de la pandemia a partir de de esto de la prevención y como es espacios mundiales se trabajó esto de los gráficos no se trabajó los gráficos específicamente pero se trabajó esto de límite frontera con formación de los estados y la relación que tiene que tuvo digamos en el contexto de la segunda guerra mundial el diario de Ana Fran yo doy geografía con el tema de la digamos de la de la cuarentena y el aislamiento y lo que lo que significa para los adolescentes entonces se trabajó en simultaneidad la temporalidad el espacio geográfico y los distintos contextos históricos y como por ejemplo desde la territorialidad los estudiantes se posicionan en conformar esa territorialidad de acuerdo a la pandemia que algunos tuvieron el alcance de la tecnología otros no y otros directamente como en el caso de Ana ellos vieron que simplemente para contar su historia tenía un diario y que era un contexto de guerra entonces fuimos trabajando esto por el tema de lo emocional digamos entonces ahí lograron comprender que podían dar su punto de vista y bueno la zona rural fue como más digamos en su medida porque bueno no nos podíamos conectar con los chicos pero pero pudieron ir respondiendo y por último está bueno esto de trabajar digamos según el contexto como lo mencionaban anteriormente porque al finalizar ellos pueden hacer una síntesis de lo que ha ocurrido y de lo que lo que pasa en la realidad social digamos de cada lugar así que me pareció muy productivo esto que que han expuesto me gustó mucho a mí me resulta sumamente provechoso la participación en estos encuentros porque lo que estoy en este momento pensando yo trabajo ahora en nivel superior fui maestra de escuela primaria rural los últimos diez años de mi trabajo en ese nivel y en este momento estoy preparando mi acercamiento a una escuela rural según previsiones que tengo para mi proyecto de investigación pero el tema de la pandemia y el tema de qué ha pasado con la instrumentación del material el tema de cómo eso ha resuelto el problema de la comunicación o no y también el tema de cómo se ha mirado desde lo didáctico esta oferta del cuadernillo en el territorio me parece que son preguntas que este encuentro me ha permitido abrir al escuchar cómo ustedes se imaginaban esa situación qué cosas querían que estuvieran presentes en el cuadernillo bueno a mí esto me ha aportado un montón de elementos para acercarme a la docente con la que voy a trabajar este año yo no había tenido en mi experiencia en nivel superior un tratamiento particular del tema de la pandemia realmente no más allá de la situación de la forma en que me comuniqué con las alumnas y esa forma de comunicación cambió mi manera de trabajar como docente pero la pandemia como contenido no estuvo presente o sea quiero decir que a mí lo que me resulta muy provechoso es que ustedes nos acerquen las preocupaciones las preguntas que se hacen respecto de cómo elaborar un material pensado para todo el país y cómo esta reunión me permitió confrontar también esa propuesta esa intencionalidad con lo que los compañeros han comentado de cómo partían de la cotidianeidad de cómo partían de lo que era una pertenencia de las familias en el caso del proyecto de Huerta ¿no? Cómo ese partir de una cuestión que ligó a la escuela con las familias en una tarea común pudo ir construyéndose al punto de pensar hoy en un emprendimiento en un proyecto productivo por no ponerle el nombre de emprendimiento que por ahí tiene otras otras connotaciones pero digo cómo se llegó a pensar en un proyecto productivo en el sentido de eso que tiene para mí manera de ver un alto contenido desde las ciencias sociales porque es el mirar un proceso productivo desde la experiencia propia y dar más significatividad digamos a la necesidad de conceptualizar ese proceso para enriquecerlo para entenderlo para sostenerlo ¿no? Me parece que bueno todo lo que he podido escuchar hoy ha sido para mí muy valioso por lo cual estoy muy agradecida bueno queríamos eso propiciar un ámbito que esta discusión pudiera tener rebote sobre sobre lo que bueno sobre lo que vamos a seguir haciendo este año ¿sí? no sé si Jaime o Mariana quieren agregar algo más bueno les agradecemos muchísimo este nos vamos a seguir no sé con quiénes viendo esta semana porque todavía tenemos un mañana vamos a estar trabajando con Jaime sobre un cruce entre los videojuegos y temas de sociales en este caso temas que tienen que ver con la eugenese con el racismo y el cruce posible entre el trabajo con un videojuego sobre estos temas y después el jueves vamos a estar ¿eh? por supuesto vamos a jugar quiero aclarar eso tal cual Jaime está ahí de manos atadas que quiere jugar quiere jugar y este y después el jueves vamos a estar con una compañera de Córdoba con Gabriela Lamelas porque el año pasado se hizo no sé si alguno de ustedes participó se hizo un un curso en los meses de octubre en noviembre con un acuerdo entre el IFODE y la UNIPE sobre enseñanza en tiempos de emergencia y bueno ahí nosotros trabajamos sobre el bloque de ciencias sociales y vamos a contar un poquitito de la experiencia no sé si alguno estuvo en ese curso que fue al final hubo 20.000 personas o sea un universo pero bueno vamos a contar un poquitito esta experiencia y el viernes Jaime va a trabajar con un colega que trabajó sobre la reconstrucción virtual de un centro clandestino que es el de Campo de Mayo y bueno que ese trabajo que se hace de la reconstrucción virtual para nosotros tiene resonancias muy interesantes en relación a cómo trabajar sobre temas de memoria así que bueno nada vamos a estar en este mismo canal toda la semana les agradecemos muchísimo haber estado muchas gracias gracias a todos muchas gracias a ustedes gracias muchas gracias muchas gracias fue muy bueno verlos gracias chau chau hasta luego